Quería escondiendo. Ajá. Y este... Yo me tengo un producto así. Porque aquello quiero dejar para mi crianza. Quiero ver. Aquellos pollo que ya son de su crianza. No lo quiero dejar para mi. Porque son puestas. Ellos están grandes. Están por allá. Ajá. Este... Yo tengo como... Cuatro vidas echadas. Y... Yo tengo que estar lástima. Cuando me gastan. Sí. Sí. Pero este partido sí es bonito. Lo venden. Pero ya ha sido la lástima. Porque ya ha gastado bastante. Claro. Como no les da respetación. Bueno, ellos son la lástima. Venden. ¿Y los venden? Sí. Ahorita no los voy a vender. Porque me va a lástima. ¿Y son indios? No. Es una vez que estoy cerrando. Porque voy sacando. Porque allá está aquí. Hubo unos puestos. Los puestos. Los puestos. Los puestos. Ajá. Ajá. Los puestos. Los puestos. Los puestos. Ajá. Los puestos. 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 Mira, Luis. ¿Sabe qué es lo que estoy viendo ahorita yo? Ajá. Gracias a Dios que se le llena. ¿Qué es la lástima? No, mire. Allí hay tres personas más. Ah, pero no todas las veces. No todas las veces. No todas las veces. Es que hoy venimos nosotros. Correcto. Traemos la suerte. Ojalá llegan a todas las villas. Digamos que le ha bajado bastante el negocio este de... Y de ayer dos personas. ¿Cuánto yo veía que se le había volido nada más? ¿Dos personas? No. ¿Y antes venían hasta cuánto? No, pero antes venían de todos lados. No, pero antes venían de todos lados. No se paraban. 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 No sabían que ahora hay bastante molinos. ¿Bastante competencia? Bastante. Sí. Aquí abajo hay una. Ahí arriba hay otro. Y otro, y otro. Y sigue ahí abajo. ¿Viste? Parece que hay un montón de necesarios. ¿y la mamá dónde está? la mamá si tienes un niño que tienes que estar consiguiendo si tienes un niño ya está grande el niño es que si hay un montón de masa 100 pulpos 100 pulpos y como vamos a hacerlas a la medida de la de la jessica van a hacer las pulpos y hacemos una competencia con unas 20 pulpos 4 pulpos de pollo o de frango con queso igual como aquella vez igual como aquella vez donde le maté yo ay mi Dios si es igual vaya compré 6 libros de queso ¿será que es muy poquitos? muy poquitos muy poquitos muy poquitos no vamos a dar cuántas niñas es que no hay no si no podemos comprar de la jessica compremos más vamos algo más para siempre para siempre que puede creer que me alcanza 6 libras de queso quien sigue quien sigue la niña la niña piña piña 17 $25 ¿Los $2,50? ¿Los $2,50? ¿Qué? Yo a usted le dije los 2 dólares cobre y los 50. Es que me había dicho unos 50. Ah, vale. ¿Cuántos cobre? Sí, cobre los 3 dólares, como sea. No se preocupe. Todo está caro. ¿Hay un dólar? ¿Hay un dólar? Sí, un dólar me dio. Los 3 dólares, vaya. Hay que quedar así. De nada, gracias a usted. Vámonos. Ahorita está caro la luz. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí, ahorita vamos a ir a... ¿Ondelayita? ¿Quién quiere? A buscar queso para... ¿Qué va? Sí, vamos a comprar algo y algo de beber también. Sí, para energía, con todo para arriba. Algo de 15 centavos, algún fresco de 15 centavos. No hay de 15 centavos, solo de dólar. Hoy no venden de 15 centavos. En los tiempos de antes vendían cosas de 15 centavos. Los panes que yo compraba, grandes panes. ¿Cuántos días que compramos? 15 centavos. 15 centavos. Sí. Primero valían 10, después 15. Ahora valen como... De los que mencionaron ayer. ¡Démosle pez! ¡Démosle chicos! ¡Gracias Luisa! ¡Gracias Luisa! ¡Gracias a ustedes! ¿Dónde pasó el pez? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Walter! 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 Y me van a por ir corriendo con el toto. ¿Vos, Diego? Si me rimo ustedes que hayan ahí todo el tiempo, que no hay nada. Vean que estos peces no andan en la calle. Porque le puede pagar un carro. ¡Eres el burro! ¡Para! Yo le dije, deme la bicicleta. ¡No! ¡Párale ahí! ¡Chucho! 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡Chimirrey! Un poquito más esa llamada tu perro. ¡El pejo! No necesitamos ir allá a comprar. Vamos a comprar aquí. ¡Vuelte! ¡Vuelte! ¡Venga, se quedó! ¡Déjame! ¡Vename! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vename! ¡Vename! ¡Ay! ¡Se vamos a caer! ¡Chimirrey! ¡El chucho es chimirrey! ¡Chimirrey! ¡Sacaron el chucho porque aquí hay una chucha! y que tiene de malo que hay que una chucha bien, bien, bien buenas no tienen quesillo para hacer pupusa del especial el más especial denme dos libras por favor el queso del quesillo el más especial el más carito